ya les he dicho que la ciencia social de la economía tiene pues sus cosas y una de las cosas que tiene su idioma y el problema del idioma es que la mayoría de lo que hay en economía no es en el idioma castellano muchas de las cosas en el idioma inglés un ejemplo bien simple ya ustedes acá escuchan hablar del producto bruto interno no es cierto sí o no el producto anterior a eso que se usaba antes era el producto neto entonces el producto neto era distinto al producto bruto y cuál era la diferencia que al producto neto para llegar al bruto que es todo el valor de los bienes y servicios de una comunidad en un año digamos se le tenía que restar la depreciación que cosa era la depreciación el desgaste de la maquinaria y equipo que es lo que produce la mayoría de los bienes que están en el producto bruto interno como ustedes comprenderán con el paso de los años y la parte tecnológica la mayoría de cosas que eran bienes que se construyeron con equipo no es cierto maquinaria han pasado incluso a hacer ya bienes de servicios tal es así que una de las compañías más importantes de wall street es ahora navadía que vende inteligencia artificial pero no quiero entrar en eso la diferencia entre bruto y neto entonces era la depreciación estamos está clarísimo no es cierto igual sucede con las reservas internacionales y este es el segundo concepto que vamos a ver hoy día ya dejamos nosotros para otra ocasión en otra cápsula mucho se ha hablado de las reservas internacionales que son la moneda extranjera el oro la plata que tienen los bancos centrales antes en sus bóvedas ahora ya no ahora la tienen en otros países en otros bancos en cajas fuertes en un montón de cosas pero lo claro es que esa cifra de reservas internacionales se promociona como si todo fuera cash money o sea dólares dólares contantes y donantes el banco central peruano tiene 73 mil millones de dólares y la gente feliz de la vida somos el país más rico de la región se cree que se puede disponer ese dinero no señor por ley orgánica no se puede porque eso hizo alan garcía hace años y nos metió en una hiperinflación de los demonios pero el problema no es ese el problema que hay otro concepto que nadie parece entender que es posición de cambio entonces acá viene el problema pues la posición de cambio forma parte de las reservas internacionales pero ojo para el cruz y tren no están a disposición del banco central de reserva el banco central de reserva atesora guarda ese rubro contable que qué cosa es primero los encajes de los bancos el mismo banco central obliga al sistema financiero a que solamente puede prestar un monto de lo que recibe el depósito eso se llama encaje hay varios encajes pero no voy a entrar a eso que otra cosa guarda el banco central el fondo de estabilización fiscal que es un fondo que se inventó hace años para problemas de terremotos déficit y qué sé yo y que el gobierno del alacrán este de la clara la clara como se llama bueno como se llama que era pues su chaplin se lo tiró todo con su ministra alba con el visto bueno de velarde ya le han repuesto un poco de dinero con bonos soberanos realmente es increíble este país también estuvo y los dineros de la privatización que fueron como 10 mil millones de dólares que ya se lo gastaron todititito creo que queda un millón de dólares algo así la plata de cofide la plata del banco de la nación y también depositan los bonos soberanos que nos van dando de a pocos todo eso si mal no recuerdo anda por los 25 mil millones de dólares en consecuencia la reserva internacional peruana es cierto que son setenta y tantos mil millones pero hay que restar este rubro que se llama obligaciones de corto plazo de residentes en el perú que quiere decir eso que los residentes también pueden ser extranjeros son residentes y eso hay que restárselo a las reservas internacionales y más o menos andamos por 50 mil millones ojo en ese monto no todo es dólares porque parte de las reservas está en oro muy poco pero está en oro y también hemos tenido que pagar las inscripciones para el fondo monetario internacional y para el fondo latinoamericano de reservas entonces cuando hablamos realmente de un monto como 70 tanto mil millones de dólares tenga mucho cuidado eso podríamos decir que es el bruto el neto es cuando usted le quita la depreciación y en este caso le quita las obligaciones de corto plazo con residentes más lo que no puede usted efectuar porque es un activo pero no lo puede vender no va a vender usted por las acciones del fondo monetario internacional no se va a salir usted del fondo como lo hacen 160 o 170 países yo sé que todo esto es complejo una vez que uno lo entiende bien facilito pero cuando no lo entiende como que se quede en las nubes por eso de a pocos el inquisidor les va a ir señalando qué quiere decir cada uno de estos conceptos y cómo son tan mal manejados por la mayoría de opinólogos de nuestra clase política por la mayoría de los periodistas que no tienen la mínima idea de que semana a semana el banco central por años de años por si acaso publica como 170 cuadros relacionados a la parte económica y da informes sobre inflación y tiene una revista que se llama moneda todo eso que es gratis porque usted puede entrar con su tablet o su computadora y verlo tiene muy pocas pistas de lo que yo le digo lo cual quiere decir que estamos fregados pues porque en este país se lee muy poco y dice que lo que se lee no se entiende entonces cómo vamos a sacar el país adelante y cómo vamos a estar esperando que cualquier bonifacio que dice ser economista nos diga como tenemos 75 mil millones de dólares de reservas internacionales por si acaso es el medio por ciento del 1% del producto bruto interno mundial repito la cuarta parte de un 1% ok del producto bruto interno mundial pese a que la cifra suena enorme no 275 mil millones de dólares que parece ser que nos olvidamos que países chicos en área en área pequeños son unos monstruos como tenemos el caso de singapur hong kong las dos coreas cierto al asia esos llamados los tigres del asia son chiquititos en tierra pero dios mío vayan y miren ustedes sus puertos el mismo japón no entonces mucho cuidado cuando uno cree que porque tenemos un tamaño enorme desgraciadamente o agraciadamente como ustedes quieran verlo llenos de montañas y qué sé yo por las cuales no podemos transitar porque no hemos invertido en infraestructura porque no nos apareció necesaria entonces creemos pues que como somos grandazos estamos genial y no sobre el oro no sobra la plata no sobra todo no sobre el turismo turismo pero si a machu picchu no puede ir más que cuatro mil personas por día eso es saben cuánta gente va en vacaciones a europa entrando por españa 100 millones de turistas y nosotros en récord hemos tenido cinco o seis pero contabilizando que los chilenos en la frontera pues y los peruanos que ya son gringos muchos extrañan migrante y grande y tienen doble nacionalidad que se registran como extranjeros y ya no se comportan como turistas pero como hay una tarjetita que te obligan a llenar en el avión no el ministerio de turismo y comercio exterior sino migraciones por el problema de los turquitos y qué sé yo la información es pésima y entonces el turismo como se calcula con una encuesta es decir pues estamos en la calle si el instituto de acción estadística y ahí terminó hizo un censo hace dos años que fue un desastre que no ha servido para absolutamente nada y quién fue el responsable pero para lo que es que ya se olvidaron que rico país gastamos a manos llenas lo hacemos mal y al final ni se usa dicen que van a hacer un nuevo censo aleluya ojalá lo hagan al menos regularmente bien entonces hoy día aprendimos algo no es cierto que hay conceptos que hay que entenderlos la frase famosa es sus perspectivas correspondientes que hay que entenderlos y y y y y y y